Roto, con barrios de Madrid allí donde nacieron las guerrecas, los chorbos, los chunguitos y los chichos. Y bueno, a mí me lo bautizó el Manu Chavo en lo que usó la rumba con los sonidos cañolocos. Pero vamos a salir, vamos a bailarla, que no sé. Míralo, ven como esta producción ya venió. ¿Qué haces? Pío, muchas gracias por estas nubes que antes tenéis. Aunque yo vengo del sur y estoy acostumbrado, ¿eh? Vámonos, va. Mira qué bujena. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya a la cruz te le solizan, ya a la cruz te le solizan. Y no falta preguntarte. ¿Quién es por qué? 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 ¡Gracias! A pesar de que nunca tuve un cuerpo perfecto, a pesar de mis dos muñones y mi ojo torto, a pesar de que siempre me ha olido el aliento a perro, a que me enfadan los dientes siempre me llaman el cuento. Cuando sale por ahí, la señalan con el dedo, mírala, ahí está, es la mujer del cuento. Cuando sale por ahí, la señalan con el dedo, mírala, ahí está, es la mujer del cuento. Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, a pesar de que nunca supe mi vida de mi escrito, Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, y a pesar de que siempre he llegado a mi casa con libros de base en el cuerpo, a que me faltan los dientes, siempre me llaman el cuerpo. Porque nadie me miró con la intensidad de cejo tuyo, ahora me siento como una flor que a un de cabullo. Cuando sale por ahí, la señala con el dedo, ¡mírala! ¡Ahí está! ¡La mujer del sueldo! Ella me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere, ella 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 me quiere, ¡Gracias! 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 ¡Que no quiero Xadene! ¡Ni Mercedes y Ron Roy! ¡Que ha tocado la lotería! ¡Porque ella! ¡Es lo más grande del mundo! ¡Sí! ¡Yo no lo quería! ¡Que no quiero Xadene! ¡Lo que yo quería! ¡No lo quería! ¡Una más Jesucristo! ¡Se ha tocado Xadene! ¡Yo no lo quería Xadene! ¡Ó ways Xadene! ¡No lo quería Xadene! ¡Gracias! ¡Gracias!